Si alguno de los presentes tiene algún impedimento para esta boda, que lo diga hoy o que calle para siempre. Porque justo en ese día se casaba a mi querés. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia engalanada, que ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vidas de parientes y de amigos me acerqué para desearle fuese siempre muy feliz. Pero resulta que ella no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin pensar que con su llanto su vestido iba mojando al llorar solo por mí. Pero resulta que ella no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin pensar que con su llanto su vestido iba mojando al llorar solo por mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video